Si era el caso en la administración pasada, prácticamente nosotros tuvimos que emitir una demanda confundida a los humanos para que el presidente de la comunidad nos atendiera, porque no sabía exactamente lo que estaba pasando. Y así es como llegamos a su administración, nos entrevistamos por primera vez contra el Capela. Llegaron a Capela y llegaron nosotros. Tenemos muchas discusiones, muchas mesas de desencuentro y complicaciones, pero logramos que nos atendieran. Nos otorgamos un botón de pánico. Contraba a los sanatorios a todos. Este botón de pánico, aparte de que hacía ruido, porque era perversivo, lanzaba una señal automática, C5. Y automáticamente desde Sanco nos contestaba o enviaba una patrulla en ese momento. Había un punto de encuentro donde el policía llegaba y nos identificaba. Los sanatorios son el primer punto de cualquier herido. Igual ya dónde va, no va a ir al hospital oficial, no va a ir a la clica privada. Y esto, pues eso, constituyéramos una red de intercomunicación. En todo el cerebro, tenía muchas ventajas, un poquito de tranquilidad. Pero pues el botón de pánico ya no sirve. Suena, pero no a nadie. La línea C5 tampoco existe. Tiene cinco meses que no tenemos la línea C5. Así que, pues, de una manera de que sepan que está pasando algo. Y el punto de encuentro, pues, es el encuentro. Por eso no pasa por ahí. Por eso no pasa. Y, finalmente, pues, el decreto que tenemos, no sé, que es el mando único a los que no que... o mandáramos un decreto que dijera a Armando Polinano y que lo pusieran nosotros. Todo eso es un reto.